¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Si tu venta decisión de llegar que tapas en tu ventana ¿A quién te recuerda que ya mi alma a cada minuto pide tu amor? Si tu venta decisión de llegar que tapas en tu ventana ¿A quién te recuerda que ya mi alma a cada minuto pide tu amor? ¡Soy yo! 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 ¡Soy yo!